Vamos a dar inicio esta tarde a la segunda parte de la sesión que tenemos en esta sala Exploración y producción en cuentas nuevas y emergentes Primero les voy a hacer un anuncio para recordarles que en el subpatro donde están de la asociación están a la venta de las boletas para la fiesta anual de la asociación que será este sábado en la noche entonces los invitamos a aquellos que aún no tengan sus boletas que suban y la pueden adquirir La primera presentación de esta tarde se titula Historia del diaprismo en el cinturón plegado sin usar jacín El expositor es Juan Manuel Herrera, el es geólogo de la Universidad Nacional con 22 años de experiencia en cartografía geológica y actualmente trabaja en el servicio geológico colombiano como profesional especializado Con ustedes Juan Manuel Gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir Este proyecto de trampas asociadas a diapilos se creó así en el servicio geológico colombiano como para retomar algo que se había abandonado hace muchos años en Colombia pero que ahora viendo las presentaciones de Roberto o las de Ecopetrol pues uno se da cuenta que en general el diapirismo del hoy, del shape moby es un fenómeno realmente relevante en cualquier cuenca como la que vamos a observar ahorita De manera general, el diapiro es una de las frecuentes estructuras en Sinus San Jacinto En Sinus San Jacinto es el responsable de generar muchísimas de la gran estructuración que hay en forma de grandes cubetas y unas zonas de daño impresionantes en el subsuelo como vimos en la presentación de hace un rato Eso generalmente se basa en la deformación de sedimentos y plantos y muchos de los autores hablan de que son sismos los que producen el escape de esas estructuras Esas estructuras se forman siempre pre-identificación Entonces esa deformación de sedimentos y plantos es una deformación no tectónica Es un punto yo creo que de partida cuando uno empieza a estudiar diapirismo Y la producción de muchas de esas deformaciones tiene que implicar un cambio entre el estado sólido al estado de líquido por todos los fenómenos que son la limpefacción y la fluidización Detonante de nuevo, sismos Siempre dicen sismos y cuando uno dice sismos ¿qué le puede evidenciar los sismos? Entonces dice uno va a campo y dice calcos de carga ¿si? Estructuras en yaven ¿si? Pero eso sucede también en las torbiditas Entonces no es tan fácil asumir que los sismos ayudan a impulsar el fenómeno de yapirismo Simplemente hay que pensar muy bien que es lo que la genera Tengo dos ejemplos de un yapirismo reciente que es un problema La vez se salió el 24 de septiembre de este año una columna de gas y fuego en Azerbaiyán Que alcanzó 300 metros de altura, esto fue hace un par de semanas Y en el 2006 en una exploración por un pozo en Java Se produce la penetración a un diapirismo y ese diapirismo genera una tragedia Que invade muchas zonas pobladas El diapirismo a nivel mundial uno encuentra como el que les mostré hace un rato ahí en Azerbaiyán En el mar Caspio, en el mar Mediterráneo Y los ambientes tectónicos donde puede uno encontrar diapiros son muy variados Son tan variados como los diapiros per se Entonces lo encuentran en fallas normales, en fallas inversas, en fallas en range En tectónica de horse, de gravel, cualquier, por ejemplo en márgenes pasivos No solamente en márgenes transformantes se ven, se ven en márgenes pasivos En Venezuela, en zonas de subducción, en cualquiera de los ambientes tectónicos Que haya alta tasa de sedimentación, va a generar diapiros Esta es una cartografía de los diapiros de las zonas atómicas que uno encuentra en Simundo San Jacinto Hicimos más o menos una cartografía de unos 180 zonas atómicas Cada zona atómica de estas puede tener múltiples ventosas Por acá, por ejemplo, en la plancha Canalete Se han contabilizado más o menos 1.800 ventosas en una plancha 100.000 Y todas nos forman unas cubetas muy grandes Unas cubetas que generalmente tienen cabeceo hacia las cuatro direcciones Y que los ambientes sedimentarios sobre ellas se van distribuyendo de norte a sur Como si este fuera el llenado principal de un cubeto de estas inclinaciones Escogimos unos puntos para hacer unos muestreos Estos muestreos, digamos, de norte a sur, el Cerro Canzona, la zona de la Orica Dos zonas aquí interesantes donde habían estructuras atómicas Y esas estructuras atómicas, después encontramos unas cosas que les voy a mostrar más adelante Que están coronadas no solamente por volcanismo de lodo Sino también por cuerpos platónicos y por rocas basánticas en esta zona Y pues la típica región de Montería Donde hay una combinación de diapimismo con sedimentación En el Cerro Canzona, esta es una gran noticia que hemos descubierto Hoy yo nos decía, no se ha descubierto un arco magmático en el Caribe El Cerro Canzona, porque siempre nos han hablado de la formación Canzona Es que son liditas Les hemos encontrado que dentro de esas liditas se han intercalado vulcanitas Bueno, esta es una noticia nueva porque ya Guzmán en el 2007 ya las había reportado Pero tenemos ya columnas estratigráficas de esos cuerpos Que son unas mezclas de dialoclastitas con basaltos, con toas, con membritas En esta sucesión Pero aparte de eso, esa sucesión está intruida Y entonces esas intrucciones nos generan también estructuras atómicas que están coronadas por carbonatos Esas estructuras atómicas que están coronadas por carbonatos nos limitan en algún momento la cuenca Y encontramos especies que de pronto ahorita más adelante se les muestran llamadas autubias Son de leoceno Y son siempre de mares abiertos Y estos mares abiertos en últimas quedaron restringidos más o menos en estas cuencas de por acá Cuando hubo la explosión en este punto No todas las estructuras atómicas se deben a diapiros Muchas se deben también a intrusiones Esta es una intrusión cranoideolítica que por acá en uno de los arroyos la pudimos coger como un lacolito Eso si uno lo lleva a los mapas del subsuelo Pues esto corresponde a una zona de alto debasamiento Y ya podríamos nosotros explicar por qué este alto debasamiento estaba por ahí Antes no, como que dudábamos si es que el mapa estaba bien, estaba mal Estábamos echándole la culpa a que por acá en el pozo Tolú Se habían perforado con unos conglomerados muy potentes Que es muy gruesos de la formación arroyoseca Pues ya encontramos in situ un cuerpo intrusivo por ahí por esa zona Ese cuerpo intrusivo cuando uno encuentra uno empieza a encontrar dos, empieza a encontrar muchas más Esta es la zona de Lorica Entonces en la zona de Lorica encontramos otra estructura atómica Y está relacionada al afloramiento de la formación canzona Así que empezamos a tener afloramientos de formas atómicas en rocas del Cretácico Así como en rocas de Miloceno Esto se llama la derecha de Cispatá Nos tuvimos acá una de esas localidades Y vamos levantando columnas estratigráficas Y por ejemplo, vemos cabros intrusivos En la derecha parecen intrusiones frías No es muy lógico que esto se dé Pero pues hay zonas del mundo donde esto está comprobado Y en esas zonas dómicas, aparte de que encontramos esto Se acumulan las rocas carbonatadas Esta por ejemplo de esta formación toluhielo Constituida esencialmente por diapigras y finas Esas grandes zonas dómicas Entonces vamos y hacemos unos levantamientos estratigráficos Para poder caracterizar hoy Cómo es un diapiro de lobo del pasado No todas las corpuras dómicas generan volcanes de lobo Hay unos que forman esta forma de los hospitales Entonces empezamos a generar una caracterización de unos cuerpos diapíricos Y esos cuerpos diapíricos afloran muy bien en ciertos lugares Esto es cerca a San Antero Y vamos a ver qué aflora ahí Entonces en la zona central de este cuerpo Donde está el cuello del diapiro Donde va a producirse la soldadura Unas rocas líticas con altísima cantidad de cemento Como si fueran brechas hidráulicas Pero cementadas por silicio Aquí es en la parte alta del diapiro Un cap roque Entonces una roca totalmente destruida Y hacia las zonas laterales Pues empieza a encontrarse en algunas ocasiones El lodo fosilizado Ese lodo fosilizado Está exportado por depósitos ya cuaternales en esta región Esas soldaduras como las que les estaba mostrando Se ven no solamente en la interacción de los cuerpos diapíricos Sino que también se ven capa a capa Capa a capa Estas capas de liditas Estas muestran en cada superficie En contacto esterías de fricción Y esas esterías de fricción Nos están mostrando una soldadura Antes debió haber habido una lodolita En medio de estas capas Debían ser lodolitas pareadas Y en este momento solamente tenemos limolitas silicias Esas limolitas silicias Cuando uno se separa de la zona del borde de la soldadura Y se va hacia la parte alta Se silicifica más Y entonces sucede el proceso de certificación Totalmente silicificado Si uno se va entonces a la zona de la migración del chenmovil Porque debió haber sido el chenmovil Cuando este labio se estaba produciendo Encontraría lo mismo Una brecha Una brecha soldada Unos bloques gigantescos Que están rotados Con las esterías de fricción Le dan la vuelta a todos los bloques Unos bloques de vidita Bloques y brechas de vidita Inyecciones dentro de esas mismas brechas Inyecciones de lobo ¿Qué produce el diapilismo? No produce compactación En una zona de un chenmovil Empiezo a generar como budines Voy separando Y evacuando el material Cuando evacuo Este material que está interpuesto Entre dos superficies Más rígidas Lo que tenemos es Ya las soldadas Entonces cuernos de viditas Totalmente plegados Con bandas kim Tenemos pliegas recumbentes ¿Sí? Totalmente acostados No solamente en viditas Sino también en nareditas Y aquí hay un ejemplo Por ejemplo De las soldaduras Con reflectos De la lodolita Cuando uno va a campo Y quiere hidratar estas rocas Generalmente Pasa por acá O cuando quiere hacer La geoquímica En las rocas Pasa por acá Recoge esto Entonces la formación canzona No tiene materia orgánica Sin madura No tiene fósiles Pero pues Hay que buscarlo Donde estaba La intercalación Que posiblemente Si tenía los fósiles Estas formas atómicas Pues las seguimos Cartografiando Con gran detalle Estas formas atómicas Estas formas atómicas A veces se van por Por unas cuchillas Las cintas Cartografías Tomamos muestras De esos globos Para hacerle X Pero llegamos A otras zonas Donde esta estructura Claramente tiene Cloncha hacia el sur Cada vez que vayamos Más hacia allá Vamos a ir más antiguo Llegamos a esos sitios Hacemos unas cartografías De detalle Hacemos unos Levantamientos Estratigráficos Y ahí es donde Les cuento La formación Morropo y el Pantano En Puerto Escondido Y en Zapata Que forman los dos mapas Están conformadas Por basaltos Entonces En la zona atómica No solamente Vamos a tener Rocas sedimentarias Identificadas Sin estructura Sino que también Vamos a tener Cuerpos importantes Que en algunas ocasiones Afloran Y en las que Hemos hecho Geoquímica Y obviamente Estas rocas Como antes No se hablaba Estas rocas Son de subducción Estas rocas Están dotadas Tienen 13.8 O 14.2 millones de años Y todas Obedecen A arcos Volcánicos Esas rocas Como lo mencionó Darío Barrera En una charla Que lastimosamente No puede estar Tienen una porosidad Y una permeabilidad Altísima A veces son Lavas armadiladas Y generalmente Tienen algunas Intercalaciones De arenitas Todas estas rocas Están impregnadas O sea Hidrocarburos Depende de donde De donde uno Este trabajando En ellos Pues tendrá Fracturas abiertas O fracturas cerradas De la proximidad A la parte Alta ¿Quién me dice Una cronología Del diapilismo? Pues tenemos Diapilismo fósil Ya Esto es En la vida Montería Planeta Rica Entonces inclinable Y remeados Con las mismas fracturas De las cuales les estaba Mostrando hace un rato Cuando se encuentra uno Cercano a las zonas De soldadura Para eso Si ¿Qué nos lleva a uno A pensar? Pues que Las posibilidades De hidrocarburos Como lo mostró Roberto En uno de sus modelos En el más proximal De los que presentaban Las líneas címicas Pues Los diapilos Son excelentes Estructuras Para la nación De hidrocarburos Pero como Normalmente No consideramos esto Yo creo que hace 65 años Se abandonó La exploración En diapilos Entonces estábamos Trabando las líneas sísmicas Esto es una línea sísmica Interpretada Para el ADNH Creo que Para no Generar ruido Pero Es muy simple Pasan Las líneas Pues Normal Pero cuando uno ve La línea sísmica En detalle Y lo lleva con un mapa Y aquí está el Pozo Arena Uno Entonces uno dice Bueno aquí hay una estructura Un poco rara Le pongo Un diapiro Y Se parece mucho La anticlinal no coincide O sea Estructuras anticlinales Que no tienen Lo mismo ambos lados O no son anticlinales Pues Hacemos que El Pozo Arena No se nos haya ido Por un diapiro Este es el espesor De la formación San Gallitano Y este es la formación Ibacha Pues obviamente Esto es Aún más bajo el lógico Los datos de usamiento Son coincidentes Con lo de la superficie Si empezamos a interpretar La sísmica Ya no así Sino metiendo los diapiros Metiendo el crecimiento De los pliegues A ambos lados De cada estructura De estos Pues vamos a aumentar La prospectividad En estas regiones ¿Si? Asociadas a los diapiros Y vamos a encontrar El culpable De aquí donde están Los lobos de la ANH De por qué no se ve nada Pues es un gran Chevil móvil Como el que nos mostró Roberto De pronto ya Está un poco más antiguo Volvemos otra vez A la interpretación Sísmica del pasado Como pasamos Los reflectores Sin hacer caso A la geología de superficie Y nos vamos a llevar Los infernales Reineados A la posición donde están Cartografiamos bien La formación calzona Y hacemos caso A la estructura de superficie Con lo que está En el subsuelo Seguimos con lo mismo Entonces ya Diapirismo Una reinterpretación De la sísmica Que normalmente presentaba La ANH Con lo que Hoy por hoy Creemos que Está funcionando Y no solamente Creemos que Está funcionando Diapirismo Sino que también Los cuerpos intrusivos Podría ser una mezcla Entre las rocas intrusivas Que encontramos acá Esta línea sísmica Coincide con los Aploramientos De los basaltos Y de los gabros A los cuales Obviamente les hicimos Una detallada Petrografia Y de la gente Entonces La magnitud De ese chain model Así como en Azerbaiyán Y en Java Pues nosotros También hemos tenido Accidentes Afortunadamente No tan graves Pero sí Ha habido lesiones Y normalmente Este diapirismo En estas regiones Obstruye vías Eso daña potreros Afortunadamente No está muy densamente Poblada la zona Pero tenemos Grandes chain models Que nos están teniendo Toda la información De la información De la información De la información